45 familias las que hacen parte de la Junta de Vivienda Colinas del Sur y a quienes el gobierno local a través de DUBA les brinda un apoyo especial. El municipio de Barranca de Hermeja y la empresa de desarrollo urbano y Fondo de Vivienda e Interés Social de Barranca de Hermeja de DUBA han venido haciendo inversiones, se han desarrollado unas inversiones importantes en lo que tiene que ver con las obras de urbanismo. Aquí se instalaron las redes de acueductos para estas 45 familias, se construyó una red sanitaria y actualmente se construye un sistema de tratamiento de aguas residuales para las aguas hervidas que se generen en estos 45 hogares. En total la inversión realizada en acueductos, alcantarillados, redes eléctricas y obras de urbanismo es de aproximadamente 3 mil millones de pesos y allí se verán beneficiadas familias como la de Lucila Parra. Quien en compañía de sus hijos, nietos y su padre estarán formando y cumpliendo su sueño. Para nosotros ha sido de mucho beneficio porque ya la construcción de una vía, la pavimentación de las vías acá en el proyecto nos iba a costar muchísimo dinero, era algo que ya se había pensado en eso y ahora con las construcciones de las vías es de mucho beneficio económico porque ya no tenemos que invertirle. De esta manera se espera que al finalizar el 2015 estas familias que lucharon durante años para su vivienda puedan disfrutar de ver cumplido su más grande anhelo, un hogar digno donde vivir.